Me dicen que mi querida Elizabeth Curiel está ni más ni menos en la misma recámara presidencial del avión, señores. El avión, esto es equivalente a Air Force One, aquí en los Estados Unidos. Imagínense este avión. Eli, qué suerte la tuya. Eli, cuéntame, cuéntame qué viste raro. Yo quiero saber de cosas raras que hayas visto en el avión. Hola, Lili, hola, Juliana. Así es, la recámara la vamos a dejar para el final. Estamos ahorita en lo que es el despacho ejecutivo que utilizaba el expresidente Enrique Peña Nieto, que por cierto, este avión, recordarán, está en venta y que el próximo 15 de septiembre es la rifa simbólica del valor de este avión, que por cierto, yo ya compré mi cachito, a ver si soy uno de esos 100 ganadores. Entonces, les decía, este es el despacho que usaba el expresidente. Aquí hay una silla que es giratoria porque en la parte de atrás hay un escritorio, hay una mesa bastante grande de una madera, pues muy elegante. Todos los acabados, de hecho, son bastante elegantes. Hay un sofá cama también en este despacho bastante amplio. Hay una caminadora que si yo la veo, la verdad, está como sin usar, está totalmente nueva. Y ahora sí, vamos hacia la recámara presidencial, que me imagino yo que Angélica Rivera pasó algunas noches aquí. Y no nada más ella, porque recordarán que también, pues estos aviones, pues de repente los hijos de los presidentes los usan, ¿verdad?, para irse a algunos viajes con amigos y demás. Aquí está, como pueden ver, la cama presidencial. Es un tamaño muy, muy grande. Hay un mueble de la misma madera, del mismo acabado en este lado. Les voy a enseñar aquí abajo. Hay unos espacios para guardar maletas que, ay, creo que no puedo yo sacar porque está bastante... No, no puedo definitivamente. Déjenme ver, no. Pero bueno, ahí abajo es para guardar, es maletero, los clóset, vean, tiene un clóset aquí bastante amplio para guardar la ropa. Veamos si mi camarada puede entrar un poquito porque la verdad, estas puertas están súper lujosas. Dime, Julián. Mira, ahora sí, quiero, olvídate del clóset, mi amor. La cama está dura, está blandita. Quiero ubicarme, ahí, siéntese, muy bien. No sé si me van a sacar de aquí, Julián, por tu culpa. Una pregunta, Eli. Está... Arriba, arriba, señor camarógrafo. Está muy coba. Arriba, Eli. ¿Hay espejos o no? Arriba. Arriba, hay espejos. En el techo, mira arriba. Sí. Bueno, fíjate que mira mi camarógrafo, si puede ver el techo, hay madera, pero sí hay unos espejos. No, pero lo máximo. Rapidísimo, vamos a conocer el baño. Vamos a conocer el baño también, vean. Un baño muy amplio, una regadera de este lado. Señora, esto es serio, que la van a botar de la viola. Que funciona perfectamente durante el vuelo. Ajá. Y bueno, ¿qué más quieren que les muestre? Porque sí me van a botar de aquí, Lili. Eli, en esa regadera caben una o dos personas. Manda. Mira todo lo que está pensando Julián. No, sí caben dos, Julián. Sí caben dos, porque mira, hay un banquito de hecho en el interior y sí, sí caben dos personas. Bueno, si es Raúl, cabe Raúl solo. Esa es la duda. Esa es la duda. Yo lo que puedo decir que según lo que vi en la habitación y en el baño, está muy bien diseñado. Pero de verdad, de verdad agradecemos. Sí, muy, todo de muy buen gusto. Agradecemos de verdad nuevamente las facilidades de la Secretaría de la Defensa de permitirnos estar aquí a pesar de ser un show de entretenimiento. De verdad, nos atendieron de maravilla y bueno, ya conocimos todo este lujo que se daban los expresidentes mexicanos. Bueno, ¿cuál será el futuro de este avión? Es lo que no sabemos todavía, ¿verdad, Eli? Pero sí sabemos que la rifa se va a estar llevando a cabo. ¿Pandemia o no, señores? Septiembre 15. La rifa va, ya lo dijo López Obrador. Eli, gracias, amor. Dale las gracias a todos ahí de parte de nosotros. ¡Gracias!